Muy llenito de ilusiones El idilio que vivimos yo te juro amor Unirá nuestras dos almas para siempre Y el pasado de nuestras manos seguiremos El camino de la felicidad Entre tú y yo mi vida florecerá la dicha Porque sé que me quieres como te adoro yo Cuando no estás conmigo yo estoy cerquita tuyo Porque tú y yo formamos un solo corazón Entre tú y yo mi vida florecerá la dicha Porque sé que me quieres como te adoro yo Cuando no estás conmigo yo estoy cerquita tuyo Porque tú y yo formamos un solo corazón Muy llenito de ilusiones tengo el corazón Que tus besos y caricias han forjado Como sueño con estar siempre a tu lado Y brindarte mi rendida adoración El idilio que vivimos yo te juro amor Unirá nuestras dos almas para siempre Y en la cara de nuestras manos seguiremos El camino de la felicidad Entre tú y yo mi vida florecerá la dicha Porque sé que me quieres como te adoro yo Cuando no estás conmigo yo estoy cerquita tuyo Porque tú y yo formamos un solo corazón Entre tú y yo mi vida florecerá la dicha Porque sé que me quieres como te adoro yo Cuando no estás conmigo yo estoy cerquita tuyo Porque tú y yo formamos un solo corazón